Muy buenas a todos chicos y espero que se le hayan pasado bastante bien. Yo soy BigRay360, voy a bajar un poco el volumen. Chicos, para mi Batu me parece un personaje facilista. Double kill, bien. El nerfeo a Batu chicos. Estamos en el parche actual y no en el PTS. El PTS no ha salido, que yo sepa. Bueno, aún no sé si ha salido. Me gustaría que me lo pongan ahí en los comentarios si ha salido o no. Aunque no lo tengo bueno. Bien chicos, el nerfeo a Batu. Reducción de daño por Kunai. Ya no hará 300 puntos de daño, sino que va a ser 280. Legendaria de sombras envolventes. Reduce la recarga de tus habilidades básicas. Tus habilidades básicas. Lo que para mi significa todas tus habilidades básicas. En un 12% tras alcanzar a un enemigo con al menos un Kunai. Eso se puede activar una vez por lanzamiento. Nerfeo a la legendaria. Dos puntos menos. De 12 a 10%. Reducirá solo un 10% del cooldown. Y el daño por Kunai. Y el daño por Kunai a 280. Pero también se nerfeó el Ancora. Yo creo que el nerfeo al Ancora ha sido más para el nerfeo a Batu. Para que el personaje siga estando fuerte. Pero esto como opinión personal. Creo que aunque no se hubiese nerfeado. El Ancora Batu iba a seguir estando bastante fuerte. Sin embargo no me ha gustado para nada el nerfeo a ese item. Ya que literalmente se ha nerfeado dos veces con este. Batu para mi es un personaje facilista. Batu mata de 3 proyectiles. Claro. Estando de cerca. Pero eso no es problema. Los Kunai se dispersan. Por eso digo estando de cerca. No es problema porque Batu tiene una habilidad que le... Lo lleva a estar a quemar ropa contigo. Víctor es un campeón que tiene 2.200 de vida. Vamos a comprobarlo. Para que no tenga vida. Como pueden ver sí. 2.200 de vida. Y he matado a Víctor. De solo 3 proyectiles. Lo que significa que Batu está haciendo una cantidad de 2.200 de daño. Con solo 3 proyectiles. En esta parte me disculpo porque no he calculado nada. Solo me he ido al campo. De tiro. Mire. La baraja que me puse con Víctor. Como pudieron ver. No tenía vida. Y solo tenía 2.200 de vida. Batu está haciendo o 2.200 de daño o más. Y yo siento. Creo que sí. Hace más de 2.200 de daño. Con solo 3 proyectiles. ¿Cómo pudo haberse nerfeado Batu? Porque personalmente yo creo que no le nerfearon nada. El personaje va a seguir estando fuerte para el parche que viene. A Batu. Una manera de nerfearlo sería re-workear esta habilidad. Eliminándosela y cambiándosela por otra. Sí. Sé que a mucha gente no le va a gustar eso. Pero como digo. Es un personaje facilista. En un caso que está peleando contra ti. Y te hace bastante daño. O es un teleport. Se te pega cara a cara. Y ya. Aparte que te puedes teletransportar de un enemigo a otro. Y hacerte una doble kill con solo con esta habilidad. Batu no solo tiene 3 dashes. Vamos a llamarlo dashes pero es un teleport. Tiene 5 dashes. Con una legendaria. Puede tener hasta 6. Venga esto te lo explico. Los 3 que tienen la F. Y los 2. Estos 2. Que son los más jodidos. Los más importantes. También son importantes los de la F. Con eso son 5. Pero. Como Batu tiene una dispersión de Kunais. La Q. Te pega cuerpo a cuerpo con el enemigo. Y ya ahí. Pues tú solo tienes que. Pegarle 3 proyectiles. Pero. Va a seguir estando fuerte. Por ejemplo. Uno de las cosas. Por las que lo creo. Que tenemos que esperar al PTS. Para ver. Como está el personaje. Sin embargo. Perdón. Un poquito apresurado. Porque la. Es. Que es como. Creo que es más como yo digo. Batu no solo tiene los Kunais. También tiene las bombas. Si te pega las bombas. Vea. Dos. Dos balas. Como tú quieras llamarlo. Dos balas. O dos proyectiles. O dos cargas. Son Kunais. Pero bueno. Solo dos impactos. Si te pega la bomba. Solo dos impactos. Aunque con la reducción de daño. Digamos que milagrosamente. Que yo no lo creo. Tenga que pegarte. Cuatro impactos. Que creo que no va a ser así. Si no te compras a Ankora. Recomiendo comprarse a Ankora. En contra de enemigos. Que hacen muchísimo daño. Para que tengan que pegarte. Un proyectil más. O tengan que hacerte más daño. Para matarte. Y no te maten. Con tanta facilidad. En fin. Va a seguir matándote. Bastante rápido. Va a seguir matándote. Con rapidez. Va a seguir estando. Fuerte. El personaje. Así que creo que. El nerfeo. Que supuestamente. Le han hecho a Bato. Ha sido solo como una pantalla. Será como para que la gente. Se calme. Un poco. Y digan. Bueno. Han nerfeado al personaje. Y todo esto. Y el otro. Pero creo que en el PTS. Creo. Personalmente. Va a estar. Igualito como esta. Chicos. Espero que el video. Les haya gustado. Sobre todo. Que lo hayan disfrutado. No olviden pegarle. Un buen like. Suscribirse a este canal. Activar la campanita. De notificaciones. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. No olviden. No olviden. No olviden.